El Ministerio de Cultura y la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, presentan La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Estamos en la hermosa Sierra Peruana, estas montañas, lagunas y pampas son sabias De aquí viene nuestra cultura y nuestra historia, nuestra identidad Mamá Paulina está sentada muy tranquila mirando el paisaje Mastica unas hojas de coca mientras va tirando otras sobre su manta En las hojas de coca puede ver lo que pasa Entiende el futuro, lee De pronto escucha un ruido Es un nieto Pepito que se acerca corriendo hasta ella Mamá Paulina, mamá Paulina ¡Ay! ¿Qué pasa Pepito? ¿De dónde viene tan apurado? Vengo del local comunal, dice que ha llegado una carta del Ministerio de Salud Mira... Donde hablan sobre una consulta previa, eso es bueno ¡Ay! ¡Sí, hijito! Es muy importante Vamos, vamos, acompáñame, veremos de qué se trata, ¿ya? Ahí vamos a aprender tú y yo de todo lo que van a ver Paulina y Pepito bajan a la comunidad con gran entusiasmo por conocer qué dice la carta recibida Mamá Paulina es una persona sabia y respetada en su comunidad Y una importante lideresa de una organización indígena nacional Ella llega al salón comunal y encuentra las autoridades de la comunidad Una de ellas le entrega la carta Hermanos y hermanas, nunca antes nos había llegado una carta como esta Miren, acá está la carta Mamita Paulina, cuéntanos pues, ¿de qué se trata? En esta carta nos informan que la consulta previa Es el diálogo entre el Estado y nosotros, los pueblos indígenas Para después llegar a un acuerdo Y que vamos a participar en una consulta previa sobre una política de salud intercultural Dicen también que nos vamos a reunir con gente del Ministerio de Salud Y del Ministerio de Cultura para que nos expliquen bien esto Y para que nos consulten ¿Pero quién nos va a consultar? El Ministerio de Salud Vamos a hablar cara a cara con sus representantes Además, el Ministerio de Cultura dará asistencia técnica a todas las organizaciones indígenas que participan en el proceso ¡Qué bien! Así se hacen las cosas pues ¡Sí! Esta es la primera vez que vamos a participar en un proceso de consulta previa Por eso estoy contenta ¿Y por qué se llama previa? Previa significa anterior O sea, que hacen la consulta antes de aprobar la política de salud ¡Ah, ya! Así había sido Oigan, hermanos Este es un derecho de todos los pueblos indígenas Y para nosotros va a ser la primera vez que vamos a participar en una consulta Así que aprovechemos pues esa oportunidad, hermanos Paulina y los asistentes se despiden alegres con ganas de saber qué va a pasar ahora En el siguiente capítulo sabremos qué pasará en la reunión con los funcionarios del Ministerio La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Una producción del Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ El Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ presentan La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Han pasado algunos días desde que se inició el proceso de consulta previa Y ahora lo anuncian por todos lados Televisión, radio y talleres Es que estamos en la etapa de información que tiene como objetivo Que toda la gente sepa bien qué es lo que está pasando Mamá Paulina está escuchando la radio en su casa ¡Pepito! ¡Ya está listo el desayuno! ¡Gracias, mamita Paulina! ¡Está muy rico tu desayuno! Así es, estimados radio oyentes Amigos y amigas Estamos en un proceso de consulta previa Se quiere aprobar una política de salud intercultural Que afecta a todos los pueblos indígenas ¿Escuchas, mamita Paulina? Hasta en la radio hablan de la consulta previa Por eso, amables oyentes Nuestros líderes y lideresas indígenas Se van a reunir con representantes del Estado Para dialogar sobre esta política El Ministerio de Salud está haciendo las coordinaciones Y el Ministerio de Cultura nos brindará la información necesaria Sobre el derecho a la consulta Les seguiremos informando oportunamente ¡Ay! Es verdad Los funcionarios del Ministerio de Salud y de Cultura Nos están informando sobre el proceso de la consulta Así vamos a saber todo esto ¿Y eso están diciendo en la radio, mamá Paulina? ¡Claro, Pepito! Todos debemos estar informados Saber de qué se trata Qué cosa van a hacer Qué va a pasar Y cómo nos va a afectar ¡Ah! Como la radio llega a todos Con razón están anunciando Ojalá que todos informen Mamita, gracias por el desayuno Ahora sí me voy a la escuela ¡Ay, Pepito! Llévate también esta bolsita con cancha y queso Te va a dar hambre en el recreo Gracias, mamita La consulta previa está trayendo cambios Para consultarnos tienen que informarnos adecuadamente Esa es la manera en que se toman las decisiones Paulina llega a la Feria Comunal Ahí, representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Cultura Están repartiendo folletos e información a la gente sobre el proceso de consulta previa Tenga este folleto, Paulina Para que esté bien informada sobre la consulta previa Y de las políticas de salud intercultural Gracias, señor promotor Gracias Usted siempre está ayudando a nuestra comunidad Si queremos un buen acuerdo Debemos estar bien informados Es importante que la gente busque más información Solo van a poder dialogar cuando conozcan qué propone el Ministerio de Salud Pronto la gente elegirá un representante para el diálogo ¿A quién elegirán? La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Una producción del Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ El Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ presentan La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Hoy es un día importante Es el día de la evaluación interna Pero antes, Paulina ha invitado a su casa a Beatriz Representante del Ministerio de Cultura Para que le cuente un poco más sobre la consulta previa Ay, gracias Beatriz por toda la información que nos das Y como lo explicas bien clarito, nos gusta que nos informes Es importante que todos entiendan bien el proceso de consulta previa Claro, bueno, ya llegamos a mi casa Pasa Estos animalitos creen que son dueños de toda su casa Pasa, pasa Siéntate, Beatriz ¿Quieres un matecito? Sí, por favor Muchas gracias, Paulina Beatriz Cuéntame un poco más sobre el proceso de consulta Para aprender mejor Claro, Paulina Mira, el proceso de consulta previa tiene varias etapas En la etapa de información, vinieron del Ministerio de Salud Y les contaron sobre la política de salud intercultural Mientras que desde el equipo del Ministerio de Cultura Les informamos sobre el derecho a la consulta Ah, ya Y ahora, viene la etapa de evaluación interna ¿Así es? Claro Luego nos reuniremos en la etapa de diálogo Donde se buscará llegar a acuerdos entre el Estado y los pueblos Se están reuniendo líderes y lideresas indígenas De las organizaciones indígenas nacionales Con sus asesores Para analizar la política de salud intercultural Ahora estamos en la evaluación interna Han invitado a Beatriz Del Ministerio de Cultura Para que les brinde asistencia técnica Germán, asesor de una organización indígena Habla Aquí en la política dice que el Ministerio de Salud Promoverá las medicinas tradicionales Esto es muy importante pues Porque el convenio 169 Dice que el Estado debe tener en cuenta nuestros métodos Y las prácticas tradicionales en los servicios de salud En la reunión de evaluación interna Revisan con mucho cuidado La política de salud Hermanos y hermanas Están ocurriendo cambios importantes El Estado nos está consultando Sobre una política que nos afecta directamente Y que mejorará nuestro acceso a la salud La consulta es nuestro derecho hermanos La reunión termina con aplausos orgullosos Algo ha cambiado Aún falta cosas por mejorar Pero es bueno que haya una ley de consulta previa Es un paso en la dirección correcta La consulta previa en los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Una producción del Ministerio de Cultura Y la cooperación alemana implementada por la GIZ El Ministerio de Cultura y la cooperación alemana Implementada por la GIZ presentan La consulta previa en los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Mamá Paulina está sentada debajo de un árbol de molle Cerca a su casa Y lee las hojas de coca Mira el paisaje y se pregunta ¿Qué va a pasar con esto de la consulta previa? A su lado está su nieto Pepito Mamá Paulina ¿Estás preocupada por tu viaje? No No Pepito ¿Qué te dicen las hojas de coca? Me dicen que va a ser un reto importante Ay Mira Dicen que tengo que estar preparada Pero que voy a aprender mucho Eso está bien para nuestro pueblo, ¿no es cierto? Ay Paulina viaja a la reunión de diálogo Ahí se encuentra con los líderes y lideresas De otras organizaciones indígenas del país En la reunión de la etapa de diálogo En el proceso de consulta previa Participan también funcionarios del Ministerio de Salud Del Ministerio de Cultura Traductores e intérpretes Asesoras y asesores de las organizaciones y observadores Señoras y señores del Estado Hermanos indígenas Vengo a darles la opinión de nuestras organizaciones Sobre esta política de salud intercultural Queremos que en la política Se indique que el respeto por nuestras prácticas tradicionales Está de acuerdo con el convenio 169 Además hermanos Queremos que se indique claramente Que el personal de salud debe ser respetuoso con nuestras culturas En general hermanos Vemos que puede traernos beneficios Pero es importante Que se respeten nuestras costumbres Y nuestras prácticas de salud para todos Así como ella Los representantes de las organizaciones Presentan sus propuestas y opiniones sobre la política Hermanos Tiene que haber coordinación con las personas que usan la medicina tradicional Sobre todo en el parto y el cuidado de los bebés Tienen que respetar y valorar nuestros conocimientos Y nuestras prácticas ancestrales en salud Muchas gracias señora Paulina Revisaremos estas propuestas juntos Y continuaremos con el diálogo En la noche Luego de la reunión de diálogo Mamá Paulina y otros dirigentes Se reúnen en la cena Para compartir y a conversar de todo lo que pasó en el diálogo Saben que este proceso sobre la consulta previa Es de interés para sus pueblos Ellos se preguntan ¿A qué acuerdos llegarán? La consulta previa en los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Una producción del Ministerio de Cultura Y la cooperación alemana implementada por la GIZ El Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ presentan La consulta previa en los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Hoy es un día muy importante para el proceso de consulta previa Es último día de la etapa de diálogo Y todos están reunidos Los representantes de los pueblos indígenas y del Estado Han discutido y, al final, han llegado a varios acuerdos Han decidido Que la política de salud indique que está de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT Y tenga en cuenta las prácticas tradicionales en los servicios de salud Que el personal médico sea capacitado en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas Que el personal de salud debe eliminar toda forma de discriminación Y respete la diversidad cultural de la población Todos revisan los acuerdos y están conformes El representante del Ministerio de Salud Firma el documento y se lo alcanza a Paulina Y a cada uno de los representantes de los pueblos indígenas Para que lo firmen también Paulina levanta la cara y habla a todos los presentes Hermanos y hermanas, escuchen, escuchen En este papel están los acuerdos que hemos tomado durante los últimos días Lo hemos conseguido trabajando juntos con el Estado En confianza y buena fe Con mucha sinceridad, hermanos Con el diálogo hay esperanza Piensen cómo terminan las cosas cuando no hay acuerdos Peleas y conflictos o no Sería diferente si siempre nos pusiéramos a conversar en lugar de pelear Cuando pongamos nuestras firmas en el papel Todos, todititos, tendremos la obligación de cumplir con estos acuerdos Paulina procede a firmar el papel Todos los representantes del Estado y de las organizaciones indígenas Se dan la mano y se miran con respeto Estamos aprendiendo juntos a implementar el derecho a la consulta previa Aprendamos juntos y en confianza Como hermanos Si necesitas más información Acude al Ministerio de Cultura La consulta previa en Los Andes El diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas Una producción del Ministerio de Cultura y la cooperación alemana implementada por la GIZ La consulta previa en Los Andes